Si me quisieras tendrías tu que volver Y terminar con el que te desplazará Aunque lo niegues, sé que tú no sufrirás Amarme, quererme y volver a mí Amarme, quererme y volver a mí Vivirás, pensando en mí Y llorarás, queriéndome Y cumplirás, amándome Y volví a mí Vivirás, pensando en mí Y llorarás, queriéndome Y lograrás, amándome Solo mí Y llorarás, queriéndome Y olvidarás, sé que me recordarás Amándome, amándome Amándome, que me recordarás Amarme, quererme y volver a mí Amarme, quererme y volver a mí Pero no llores más Pero no llores más mi negra buena, así que siempre me tendrás Si te casas mi mulata y mira, nunca me olvidarás El pasado que tuvimos, oye, siempre lo recordarás Amame, quírenme, pero no llores más, ven, amame, ven, quírenme Olvídame Marcos, con los X Me han dicho que estás hablando, que yo me muero por ti La verdad es que me da pena, ya que todos dicen la verdad En mi mente, tu recuerdo, siempre existe, no lo niego Lo mejor que puedas hacer, no te ocupes más de mí Olvídame, olvídame, olvídame Si tú tienes quien te quiera, aléjate Olvídame, olvídame, olvídame No me da pena lo que dicen, olvídame Olvídame, olvídame, olvídame No te ocupes de mi vida, aléjate Y sigan gozando ¡Auxilio! Me han dicho que estás hablando, que yo me muero por ti La verdad es que me da pena, ya que todos dicen la verdad En mi mente, tu recuerdo, siempre existe, no lo niego Lo mejor que puedas hacer, no te ocupes más de mí Olvídame, olvídame, olvídame Si tú tienes quien te quiera, aléjate Olvídame, olvídame, olvídame Me da pena lo que dicen, olvídame Olvídame, olvídame, olvídame No te ocupes de mi vida, aléjate Olvídame, olvídame, olvídame Si tú tienes quien te quiera, aléjate Olvídame, olvídame, olvídame Me da pena lo que dicen, olvídame Olvídame, olvídame, olvídame Gracias.